Solo tú, bajo el cielo, me recuerda que en la vida solo vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más Solo tú, viste a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no nos entendemos Nos saludan al cazar, como el sol saluda el mar Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más Tú eres lo que quiero para mí Nena, vente para acá Yo te quiero tener aquí cerca de mí Esta canción yo la hice para ti Solo tú, solo tú eres para mí Eres tan bella que te tengo cerca de mí Eres lo mejor que me pudo pasar a mí Que el regalo de Dios viene desde arriba Mujer, solo tú eres la que me comprende La que entiende cuando nadie me entiende Solo tú eres lo más bello que yo tengo Solo tú, ¿sabes qué? Solo tú, a mi lado Haces bello lo peor de mi pasado Solo tú, sabes darme Cosas muertas, solamente dominarme Nunca estuve tan feliz Como ahora junto a ti Solo tú, noche a noche Me das luz para encender un día más Solo tú, vamos a ver Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Tú, mi amor Solo tú, no entiende, no entiende Solo tú, esa eres tú Solo tú